Ahora vamos a ver cómo podemos reconocer nuestro producto. Es algo que parece a priori muy sencillo. Mi producto es eso que yo vendo, que subo a un App Store, a un Google Play Store, lo subo a un servidor web, en internet, lo tenemos todo muy claro. Creo que es una cosa que no es tan fácil de identificar y muchas veces caemos en el error de pensar que nuestro producto es una cosa cuando realmente es otra. Tenemos que tener claro en todo momento los componentes que conforman nuestro equipo de trabajo, cuál es su tarea, cada fase de proceso que estamos viendo en todo este curso y luego entender el conjunto de todo lo que conforma ya no ese proyecto y a mí me gusta llamarle producto porque creo que proyecto es una cosa que trabajamos para ofrecer, para sacar, ya os digo, para un Store, para un lo que sea. Producto para mí es algo mucho más completo. Es un concepto que engloba también la fase en la que llega el usuario, en la fase de venta. Cuando digo vender y cuando digo producto, no me malinterpretéis. Nosotros podemos hacer un proyecto que no tenga ningún tipo de monetización, pero creo que se tiene que hablar con estos conceptos porque me parece que nos da una visión mucho más global del conjunto. Hay un webinar de KeepCoding que tenéis en el canal de KeepCoding de YouTube gratis que impartí yo, que se llama Primeros Pasos en UX. Es algo mucho menos técnico que este curso. Es un webinar de una hora orientado a entender la importancia por encima del UX, pero hay un ejemplo que voy a tomar prestado porque me parece que es muy bueno para reconocer qué es nuestro producto. Espero que no tengáis mucha hambre, que sea una hora que ya hayáis comido, merendado, desayunado, porque vamos a hablar de pizza. Esto es un caso real. Durante este curso os voy a dar varios casos reales, ya no de mi vida personal, sino del día a día. Yo considero que la experiencia de usuario es algo que engloba todos los aspectos de la vida, y por eso os doy ejemplos a veces muy personales, a veces de tonterías que te encuentras en el día a día, pero que creo que ayudan cuando lo extrapolamos al lado tecnológico, nos ayudan mucho a entender las cosas. Este es Emilio, es un amigo mío de verdad, o sea, no es una persona una foto que haya encontrado por internet. Os pongo muy rápido en el tema. No quiero gastar mucho tiempo, pero es que creo que es muy importante. Emilio es una persona que tenía un bar de menús muy sencillito, de esos de menú 9,50, menú del día, y él es italiano. Un buen día, pues como buena cafetería, restaurante de barrio, pues tenía su clientela, fin, los vecinos, etcétera, etcétera. Además es un tío que es muy buen tío y la gente le coge cariño, ¿no? Y un buen día dijo, os voy a hacer con el horno normal que tenía él para cocinar. Dijo, voy a haceros una pizza con la receta de mi abuela, de mi nona. En Italia la nona es la abuela, ¿no? Y, bueno, aprobamos y estaba increíble la pizza. Eso llevó a que todos los clientes empezaron a pedir pizza. Esto llevó a que Emilio transforma el negocio en una pizzería, abrió la pizzería, le fue muy bien, se mudó a un local más grande, etcétera, etcétera. Así que ahora ya está absolutamente enfocado en ese producto, en global, ¿no? Bien, ¿qué tiene, qué tiene, qué pilares fundamentales, así a priori, podemos coger de Emilio como proyecto? Vamos a pensar que Emilio es como nuestro proyecto, ¿vale? Primero es italiano. Obviamente cualquiera puede hacer una muy buena pizza, pero reconocemos como que si un italiano al menos sabe lo que es una buena pizza, ¿no? Bien, eso lo tenemos, eso es un pilar fundamental del éxito, ¿no? Tiene la receta artesanal de su abuela, cosa que ya ha marcado una diferencia respecto a otros negocios. Incluso puede tener un componente motivacional muy bueno. Y luego tiene un bigote muy gracioso que le hace parecer a Super Mario, que yo siempre se lo digo, que es como Mario Bros. y si queréis, pues rebobináis un poco el vídeo y me lo decís. Bien, así que tendríamos unos pilares fundamentales, que es una formación, una experiencia, una profesionalidad y un concepto. Así que tenemos todos los ingredientes para el éxito, ¿vale? Tenemos, si lo extrapoláramos a nuestro proyecto, a nuestra web, a nuestra app, digamos que es como si contáramos con un muy buen diseñador, un muy buen desarrollador, una muy buena idea, ya depende, pues si es un equipo de trabajo más grande, más pequeño, podríamos ampliar todos esos pilares, ¿no? Pero digamos, oye, ya está todo hecho. Con eso, con eso, a poco que nos lo ocurremos, nuestro producto saldrá bien. Entonces, ahora es un momento importante, porque te pregunto, ¿qué producto es el que vende Emilio? Obviamente no me vas a contestar, esto es un vídeo indiferido, pero al 98% de la gente que le pregunto esto me responde, pizza, ¿vale? Emilio vende pizza, Emilio tiene una muy buena formación, un muy buen producto, un muy buen producto a nivel de producto base, de cocinar, ¿vale? No, no, el producto final, como me estoy refiriendo. Así que vende pizza. Muy bien, pues vamos a, en este curso también vamos a aprender a analizar, tanto a priori como durante el proyecto, como a posteriori, todo lo relativo a nuestro proyecto. Y una de las cosas es la opinión de los usuarios, ¿vale? Entonces yo, como soy muy mala persona, me fui directamente a ese reducto de maldad que es Internet, y que son las opiniones. No me fui al TripAdvisor porque no quería destrozarlo, pero me fui a las opiniones de Google, ¿vale? Vamos a hacer un repaso raro. Rápido. Una hora y contando para que nos servan las pizzas. No venir a mediodía, ¿vale? Es un comentario que tiene una estrella. Estos son los peores. Evidentemente tiene muchos muy buenos. O sea, la media puede ser de 3-4 estrellas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O no, 4, yo creo. Pero una hora contando para que nos sirvan las pizzas. No venir a mediodía. Una sola estrella, ¿vale? Vamos a otra. Una hora y 10 minutos para que nos sirvan 6 pizzas. Las traen, una de ellas le faltan ingredientes. Buenas pizzas, pero malísimo el servicio. Se les queda pequeña la cocina. Una estrella también. Otro con una estrella. No nos han atendido tras media hora sentado. Sitio para los vecinos no foráneos del barrio. Pero bueno, esta es un poco, yo creo que sería alguna, algún, algún, un día de casualidad, ¿no? Que pida esto una... Pero fijaros una cosa. Los peores, que son los de una estrella, en ningún momento hablan mal de la pizza. Una hora y contando para que nos sirvan las pizzas. Fijaros esta segunda, que dice, buenas pizzas. Así que, oye, ¿nuestro producto no era la pizza? Y entonces, ¿por qué nos están dando solo una estrella? Pero fijaros algo más. Se les queda pequeña la cocina. El usuario ya nos está dando unas pistas de lo que falla. Vamos a las de dos estrellas. Solo tomar una pizza, es decir, que no me defraudo. Si sentí una cierta presión agria por parte de la atención en cuanto a la bienvenida, ofrecimiento de mesa, la explicación de algún plato. Pero te dicen, esa fue mi primera impresión, confío que fue un acto puntual y no se corresponde con la realidad. Para ser un comentario internet, olé, ¿no? Pero son, fijaros, nos dan solo dos estrellas, pero dicen que la pizza está buena. Tres estrellas, comida y atención de diez. Pero creo que van a perder muchos clientes físicos a causa de los pedidos a domicilio. Estuvimos una hora para que nos trajeran cinco pizzas. Si no fuera por esto, tendría las cinco estrellas. Eso, además, es absolutamente cierto. El problema de un restaurante, cuando sirves para domicilio, cuando sirves para recoger y cuando sirves en restaurante, el problema es la infraestructura, ¿vale? Así que este usuario ya no se está, es que no se está encontrando el problema de nuestro negocio. Pero solo nos pone tres estrellas. Pero dice que la comida y la atención es de diez. ¿Os dais cuenta de que aquí falla algo respecto a la pregunta que habíamos hecho? Así que volvamos a la pregunta primera. Volvámosla a hacer. ¿Qué producto vende Emilio? ¿Qué producto vende Emilio? ¿Verdad que no tenemos tan claro ya que sea solo la pizza? La clave es que el producto no es lo que tú creas. Es lo que tu usuario sienta. Y para eso primero hay que escucharlo y reconocerlo. ¿Vale? Lo que necesita y sobre todo, todo eso que quiere y necesita, cómo él lo va mentalmente a transmitir. Porque muchas veces decimos, esto es lo que quieres, esto es lo que necesitas, incluso lo he analizado, pero el usuario no se queda contento. Así que tenemos que estar analizando en todo momento. La respuesta a qué producto vende Emilio no es la pizza, obviamente. Es la experiencia de ir a comer una pizza. Seguro que vosotros tenéis un restaurante favorito al que vais no solo por la comida, el ambiente, es que hay un montón de conceptos, incluso que cómodas son estas sillas. Cómo me gusta la decoración. La música que ponen me encanta. El local, ya qué sé, huele bien. Por ejemplo, Emilio se puso un sistema de purificador de ozono porque, claro, porque la cocina, estaba cocinando todo el día y el restaurante olía a pizza, a pepperoni, digamos. Le puso ozono para que no pasara el olor. Hay un montón de cosas y eso lo tenemos nosotros que trasladar a nuestro proyecto. Así que tenemos que recordar una palabra en experiencia de usuario que es clave. La empatía.